Manifiestan su molestia varios trabajadores sindicalizados del ayuntamiento, ante la suspensión en el pago de sus vales de despensa de esta quincena. Afectados por esta situación, los empleados destacaron las afectaciones económicas que esta situación les genera. No nos dan respuesta, no oíste que digo el EF, que nada, no saben nada. Claro que nosotros, como te digo, es un poco de despensa lo que necesitamos. Pero si no, nos dan. Claro, como el licenciado ese de Juan Carlos, nos debió uno. ¿Qué fecha fue? El 15 de marzo, ¿no? El 15 de marzo. Y se fue, nunca nos lo dio. ¿Y hoy te esperan que no pase lo mismo? Pues pase lo mismo, hacia Dios que no pase lo mismo, porque... Veo que le están dando vueltas y vueltas. Y no estamos para eso. Pues vine a ver el vale, si nos dan el vale. Porque siempre nos daban vale por los presidentes pasados. Pero esos dos señores siempre es así. Salió Juan Carlos, nos clavó uno. Y este señor, mire ahorita, ¿quiere dar? Sí, atrasado. Pues sí, es pura mentira, pura mentira. ¿Eso cómo les afecta, señor? Pues todo se afecta, porque siempre estamos acostumbrados a agarrar mercancía. Bueno, están esperando a ver qué les van a decir, ¿no? Sí, otra mentira. ¿Qué es lo que vine a solicitar hoy, señor? Ah, pues mi vale. Siempre así, el primero, el presidente que salió, nos robó dos vales, nos robó. Y hacen un cambio, presidente, y entre otros, más ladrón todavía. Más ladrón. ¿Y ahorita cómo les afecta que no hayan vales? Pues lo necesitamos, lo necesitamos bastante. Claro, somos pobres, por eso trabajamos. Claro, por eso yo no me canso ni tengo miedo de decir que salió un ladrón y entre otros más ladrón todavía. Ante esto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio del Ayuntamiento, Ángel Emiliano Zapschich, confirmó que sí se han dado retrasos en el pago de las horas extras y vales de despensa a los empleados, por lo que se estará solicitando información para determinar la causa de esta situación. Sí, lamentablemente hemos tenido situaciones donde el pago de horas extras se han atrasado, se han ido cubriendo de forma parcial, no en su totalidad, tenemos entendido. Tal es el caso del personal de logística, que es el que más horas extras se le ha debido. En plática que tuvimos con la oficial mayor quedó de que se le iba a ir pagando. Bueno, ciertamente no hemos vuelto a tener este acercamiento con ella y pues no estamos bien informados de qué es lo que está pasando realmente. Ojalá ya se encuentre por acá porque estuvo de incapacidad un tiempo por el embarazo. Y pues ahora vamos a ver si se encuentra por acá y ver cómo va el asunto. Asimismo señaló que esto ocasiona una severa afectación a los bolsillos de los trabajadores, ya que cada quincena utilizan los vales de despensa para surtirse de alimentos, lo cual no pueden hacer ante la falta de esta prestación laboral. Es el pago de esta quincena que pues este, por cuestiones ajenas a nosotros pues este, no se nos ha notificado la verdadera razón. Por eso hemos tenido pláticas con el personal de recursos humanos y se nos está en trámite. Lamentablemente pues los compañeros sindicalizados pues estaban acostumbrados a que el pago del vale se haga el día de la quincena porque eso les ayuda mucho en su economía, ¿no? Al no tenerlo, obviamente ellos desembolsan el efectivo que cobraron en ese día y se ve mermada su quincena, ¿no? Entonces es la preocupación más de ellos. Pues estamos diciendo que vamos, estamos en trámite para ver por qué no se puede realizar el pago de estos y apenas tengamos respuesta les vamos a notificar a ellos. Entonces crean lo que hacemos el mejor esfuerzo. Yo como líder entiendo la situación de ellos porque en su defecto este, si salen lesionados y la verdad estoy pendiente de eso y este, en cuanto tenga respuesta se los voy a hacer llegar. La mayoría de los trabajadores este, siente molestia por ello porque este, el licenciado Aurelio, obviamente una de las veces que hemos platicado con ellos se comprometía a pagarnos que iba a hacer todo lo que esté a su alcance. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio.